¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Robocraft y después de un tiempecillo sin poder subir vídeos por problemas técnicos, ¿vale? se me estropeó el ordenador he tenido que reinstalarlo otra vez todo acordarme de todas las contraseñas, todos los programas que tenía todo para poder grabar de nuevo y ya creo que ya lo tengo ya casi listo así que si subo este vídeo que sepáis que ya está todo listo y al entrar al juego me he cagado pero me he cagado porque he visto que solo me aparecía este robot, ¿vale? o sea, solo me aparecía este avión, lo demás todo vacío y es que resulta que para que te salga un robot por lo menos como me ha pasado a mí aquí tengo abajo los nombres de los robots y solo con pulsarlo ya me carga y ya carga la imagen, ¿vale? lo he tenido que hacer con estos de aquí y después lo haré con estos de aquí con los que todavía están con los números yo cuando he entrado al juego que de hecho me ha costado muchísimo poder volver a entrar porque no me acordaba de la contraseña ni del usuario, ni de nada como para cada juego tengo uno distinto la dirección de correo electrónico no pero contraseñas, tengo muchas contraseñas distintas para diferentes juegos y la verdad es que se me han puesto aquí se me han puesto aquí otra cosa que quería comentar antes de empezar a jugar es que me habéis dado varios consejos sobre decorar la parte de atrás ¿vale? la pared que tengo detrás la decoraré lo que pasa es que ahora mismo con la situación que estamos viviendo no me es posible tampoco voy a... bueno, si me es posible pero no voy a comprar cosas por internet para que me los traiga un repartidor con la que está cayendo porque no es algo importante, ¿vale? solo es decoración no voy a pedir cosas por internet cuando está pasando la que está pasando ahora mismo y otra cosa que me estáis comentando es que la cámara la tengo puesta de abajo hacia arriba ¿vale? y se me ven los aguerillos de la nariz bueno, no os preocupéis porque eso lo voy a cambiar dentro de poco de hecho voy a... bueno, ya tengo previstas unas cuantas mejoras para el canal que seguro, seguro que os van a gustar así que nada sin más dilación vamos a jugar y vamos a ver esto es partida rápida a ver tierra a ver condiciones atmósfera normal gravedad normal tiempo despejado vale no me ha dado tiempo a leer bueno ya lo pondré ahí abajo cuando empiece la fase de carga ya me pondré ahí ¿qué tengo que hacer? bueno ya estamos en el campo de batalla a ver vale si funciona bien los mandos de momento hostia esta voz es nueva ¿o qué? esta voz es nueva yo nunca la había escuchado vaya nave guapa ¿eh? tiene nota este vale, vale, vale venga, venga baja baja, baja mierda vale no no baja no baja no tengo tengo que mirar los controles porque vale, vale vale voy a mirar un momento los controles controles a ver mover hacia abajo ocho vale aceptar vamos venga vale, perfecto ya está cambiado rápido y veloz modo eliminación siete a cero vale, bien vale uno menos hostia 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 uy, uy, uy uy, uy, uy uy, uy, uy ay, ah mierda me ha acercado mucho así os fallo mío me ha acercado muchísimo esto está fuerte de cojones está muy fuerte los auriculares y eso que lo tengo bajo el auricular en sí lo tengo bajo pero pero el volumen del juego lo tengo que tener alto vale les quedan seis para finiquitar ¿no? mierda no he dado ni una vale vamos a bajar vamos a bajar vamos a bajar bien vale bien destruido bien vamos a dar otra vuelta ahí va elimina no, no vale bien, bien, bien bien, bien cúbreme, cúbreme cúbreme bien, muy bien compañero muy bien vale bien, bien, bien venga venga, ahí venga, venga acorralo acorralalo 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 venga acorralalo toma ya bien ah echaba de menos estas partidas echaba de menos estas partidas voy a bajar un poquito el volumen este es un esta nave es una pedazo de nave me gusta mucho para hacer el reto del tesla vale me gusta mucho yo le voy a dar otro venga yo le voy a dar otro porque me gusta mucho dos votos venga si ya se ha llevado todos los votos 8 y 8 menos 2 se ha llevado todos los votos bien vamos a aprovechar ahora para para ver si subo algo el nivel de las armas que yo creo que no porque he disparado muy poco con el plasma si pero con el láser muy poquito y vamos a bajar el sonido de los de los de estos de los efectos especiales ostias el rango ha subido el rango del plasma ha subido muchísimo vale vamos a ver configuración sonido volumen de los efectos vale diálogos no quiero y vamos a poner yo creo que si no yo creo que si casi no está bien bueno pues vamos otra vez a darle a jugar bueno ya estamos y si parece ya que que está un poquito más evidentemente está más flojo pero pero lo suficiente para no molestarme o sea para no molestarme y para enterarme está muy bien el sonido ahora ostias que hay uno escribiendo en chino en serio hay uno escribiendo en chino no me gusta jugar con chinos lo digo en serio no me gusta jugar con chinos porque son conocidos hijo de puta cabrón me ha cogido desprevenido me ha cogido desprevenido el cerdo me ha cogido desprevenido el cerdo pero bueno muy bien muy bien estoy entretenido yo muy bien por él muy bien ahora me toca a mí no me gusta jugar con chinos porque son conocidos por ser unos tramposos hostia me ha dejado baldao me ha dejado baldao pero no se le acaba este pero no se le acaba las balitas o que no se le acaba yo pensaba que esta partida iba a ser fácil pero parece que no digo fácil porque ninguno tiene antiaéreo pero me están me están machacando me están machacando pero bien bien a ver si puedo coger vale uno destruido coño me ha dejado la metralladora esa me lincha la metralladora me lincha vamos a ver si puedo es que con el láser apenas la conada que va que va que va nos van a machacar completamente ahí va a ver que coño me está disfarando es que mate y yo pero rapidez el tesla este es super rápido pero super super rápido es que no me ha dado tiempo a escapar de él este me está linchando el amber y este me está linchando es que me ha linchado toda la partida toda la partida me ha reventado completamente voy a cogerme porque seguramente seguramente me volverá a salir la misma partida con ellos voy a cogerme un antiaéreo uno contra ellos más bien voy a coger un antiaéreo para lincharlo fino fino ahora tanto a él como al otro como al del tesla así que vamos a ir rápido este a ver este no este tampoco este ahí va seguramente me toca ahora mismo contra ellos en la siguiente en esta partida porque al del tesla lo he visto a ver no sé si era el mismo yo creo que si era el mismo el modelo este estaba tanto la primera pelea como el segundo el modelo este de tesla con los motores lo que pasa es que yo creo que eran de diferentes colores y no era el mismo jugador pero parece ser que el modelo este de tesla es bastante guapo así que lo miraré después con más tiempo en la fábrica porque tiene que haber un montón y me lo descargaré y y lo aprovecharé el modelo ese lo aprovecharé para para hacer los los retos que ya es hora de que lo haga ya es hora porque llevo un montón de tiempo queriéndolas hacer pero no ha podido ser así que nada lo miraré después para la fábrica le haré algunos cambios de mi gusto y veremos a ver cómo se me da ese reto del tesla bien chicos ya estamos aquí y lo primero es poner antiaéreos porque me he fijado de que efectivamente el del tesla está en el otro equipo ya se vio quién va a tocar seguro ahora lo que habrá que hacer es esperar aquí un momentito ahí está arriba ahí está arriba ahí está arriba ahí está arriba ahí va ahí va el tesla ahí va ahí va el tesla venga ya sabía yo que que eso te iba a hacer dañito aquí se me ha linchao pero bien ah hostia me ha quedado hecho para matarlo le he pegado un bombazo pero vamos fino fino a ver si es que este robot es demasiado lento si tuviese ruedas me podría mover mucho más fácil ahí va cerro venga venga dispara ahí va venga no te vuelques venga no te vuelques campeón lo están haciendo muy bien el bando contrario lo está haciendo muy bien ahí va ostia 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 uff aaa mierda no tengo que exponerme tanto no tengo que exponerme tanto soy muy me gusta mucho el combate este me gusta mucho el combate y me lanzo de cabeza pero te has visto que no joder es difícil darle joder el del tesla me tiene hasta los webis me tiene ya reventa el puto tesla de mierda es que no lo veo porque tiene camuflaje que falso que falso le he dado casi todo coño venga vamos a avanzar venga vamos a avanzar venga venga uff mierda venga 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 que va que va que va reventada del siglo bueno por lo menos destruido uno nos han machacado lo han hecho muy bien lo han hecho muy 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 bien a este a este le doy la votación bastante guapa porque si hostias que robot más feo más raro yo solo se que me han reventado es lo único que se bueno chicos hasta aquí va a llegar el gameplay de hoy la verdad es que ha sido un gameplay bastante cortito pero quería aprovechar el día o más bien la noche porque ya es de noche es la madrugada para poder grabar vídeos de otros juegos editarlos y demás porque mi ordenador no da para mucho y entonces se tarda muchísimo en editar muchísimo un vídeo de 15 o 20 minutos me tarda muchísimo vale así que poco a poco iré mejorando el ordenador pero bueno de momento es lo que hay para esta semana volveré a subir vídeos de Robocraft entre otros juegos vale y bueno antes de despedir el vídeo tengo que decir que me habéis puesto en los comentarios que me cabreo mucho que digo muchos insultos así que yo creo que este gameplay se merece un buen like porque he estado bastante relajadito pero muy muy relajadito para lo que yo soy así que nada nos vemos en el siguiente gameplay muchas gracias por seguirme y hasta la próxima gracias